Piquete, piquete de Marte Piquete, piquete de Marte Piquete, piquete de Marte Tenemos piquetes de Marte Bajamos este planeta para conquistarte Este trap es arte, parche Fue el beat, fluimos, es para enterarte Perdimos la coordenada y la orientación Pero aquí estamos, llegamos para despejarte La ecuación, para llevarme la equi A los equi equitación Ellos no tienen ni pulpo Ta idea de cómo esto va, bitch Estilo asesino y es que Fleta en el ritmo, es el flash Esto se hace así, vengo con Malumi Y tu papi ya lo sabe, mami Tsunami desbloque en tu face Y uno ve que es lo que hay, ya no estamos en Miami Pero más pronto que tarde salimos Viajamos, vamos pa' otra parte De VLC para Marte Lo tengo todo pa' darte Mirando los flores, los hippie, reds Ve que tengo miles de tiros De ver el gino, los hippie Y esto es más de Sprague en el vinilado Me pego como Rocky Me pego como Azaf ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te flow? Hacés canta Aquí seguimos los mismos que Se apoyan uno y otro fucking game Los duos es fake, loco es buen body, baby Estoy con mis boys, no sé de qué vais Dejo la voice y todas las gargantas Sé donde estoy, sé que me falla Sé pan de boy, ya pa' la playa I'm gonna destroy it We got the fire Estamos pegados en el game Ey, no lo podéis ni creer Ey, este que si yo me llevo a tu bitch Para Miami, bitch Nos vamos para el San Tropez Ey, estamos los mismos los best Ey, yo tengo probia a tu girl Ey, me sobran piquetes, girl Ey, 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 baby Tenemos problemas Aquí algo me quema Fallo en el sistema Tengo unos extremos Que se escucha cuando No puede dormir y piensa lo que ha malgastado La nave perdió la conexión Perdimos una tuerca Vamos pa' la luna a los duos Y le damos la vuelta Al final yo solo romperé la puerta Ahora soy peor Ya no vivo así Te tiro la esquina Los vapos niños Ya no estoy para ti Si no estás en este tema ¿Por qué tú no eres un mambo king? Estoy tranquilo En mi casita los valvín Yo soy tu rey, ma Tú eres mi reina ¿Qué coño querés ya? Vivo sin lace, fuck Y solo mira como suena esta shit Estamos besando, no vemos el fin Estamos tirando, prendiendo parís Esto no se aprende, se nos ve así ¡Eh!